Yo vengo a defender mi trabajo, que son mis líneas de 806. Y yo vengo a defender mi amigo y compañero. Tú te callas porque das hasta asco de oír. Te tengo que decir una cosa, eres mucho más fea y mucho más desagradable que viéndote por la televisión. Mira una cosa, para la edad que tienes estás hecha una mierda. Cállate porque te pego aquí a la boca. No, no, pero no hay chulta. No, no hay chulta. No, no hay chulta, no hay chulta. Te agradezco que hayas venido vestida así. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que la televisión es un show y tú la imagen la cuidas y te lo he agradecido. A ver si lo entendáis vosotros también. Pero lo que no me ha gustado nada es de la manera en la que has tratado a Belén. A mí esa violencia no me ha gustado. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que retires lo que le has dicho a Belén? Sí, cuando ella retira lo que me ha dicho a Belén. ¿Pero qué te ha dicho? ¡Por qué era!